Gracias, Ayena. Muy bien. Ahí está. No te hago... No hago gestos. Ya está. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, previa al partido de mañana contra el Getafe. Como siempre, porfa, presentaros con nombre y medio. Una pregunta por turno. No sé quién tiene el micro. Juanmi, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Hola, Juanmi. Sánchez Radio Marca. Bueno, primero que tengo que apuntar por lo de aquí atrás. No sé si te lo esperabas. No, no. Le pregunté a dónde se iban a comer ahora, te dije. Entonces echaré menos, claro. Prometo no quebrarme esta vez. Sí, claro, que los echaré menos. Logramos una buena familia, sí. Muy bien, muy bien. Esto es lo que me llevo. ¿Carlos? Buenas, míster. Hola. Román, última hora. Le pregunto a muchas veces en esos tres años qué le dicen a los jugadores antes de según qué partido. ¿Qué le va a decir mañana sabiendo que nadie de aquí es el último? No, sí, yo creo que es emocional. Hoy decía eso que después de la semana tan difícil a nivel mental y físico que pasaron estos chicos con los tres partidos, Las Palmas, Pamplona y en casa con Almería, es normal que estemos todos como estamos, con los sentimientos a flor de piel, no sabemos mucho de nosotros nuestro futuro y porque es un siglo que se cierra y un siglo que fue bonito, yo creo que mientras duró fue bonito siempre dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de profesionalismo, creo que logramos, por lo menos si no a nivel futbolístico, a nivel personal, grandes cosas. Vamos aquí delante, Alberto. Hola, míster, ¿qué tal? Alberto Hernando Cadenaser. Lo dijiste el otro día en el acto el jueves que tampoco te gusta hacer mucho ruido, te sueles ir como llegas, al margen de lo que hay, que lo vemos todos, ¿qué significa para ti esto? Fantástico, fantástico. Es la primera vez que me sucede, además, en toda mi carrera, es la primera vez que un grupo viene y me aplaude. José. Sí, hola, Javier, José Peña, Vete de Televisión. Bueno, y periodistas también, creo que alguno aplaudió, ¿verdad? Sí. Cabrones, hipócritas. Alguien o qué otro. Hijos de mi vida, qué falso. A ver, dime. Javier, lo de hoy demuestra que igual lo de su acto de despedida al otro día fue un poco improvisado, rápido. Pues fue, sí, rápido, sí. Me dijeron que querían reunirlos y tal, y bueno, yo en principio me parecía eso precipitado y medio forzado, pero Silvia, que siempre me pone en mi lugar, me dijo, tienes que ir, lo cortando, quitarlo valiente, la educación por delante, y sí. Y además me ha acompañado gente maravillosa, amigos, sí. ¿Más preguntas? Aquí delante. César. Hola, Javier, ¿qué es para la marca? ¿Para quién? Para la marca. ¿Y este? Para la marca. César, aprieta el botón, por favor. Ah, cabrones, dos por uno. El de arriba, el de arriba, el de arriba. Ese ha aprietado. Medio dinero, ¿eh? ¿Cree que mañana será su último encuentro como entrenador de un equipo de fútbol? No lo sé, eso no lo sé. No lo sé. Es verdad que se van agotando las fuerzas, es verdad que la energía se va diluyendo y obviamente me estoy haciendo mayor, pero no lo sé, no lo sé. Te digo, la verdad, me han llamado algunos equipos de fuera de España y estoy ahí con la duda. No sé, no sé qué pueda pasar. Si es mi último en España o en mi carrera, realmente no sé. También te digo que la primera vez que empecé en el 96 fue mi primer partido, me acuerdo perfecto. Estaba butragueño de jugador, yo Atlante Celaya, estaba Emilio ahí. Nunca me imaginé, jamás, jamás, jamás que iba a estar, pues, 28 años después aquí con esta bola de sinvergüenzas. ¿Miguel? No lo digo por los de atrás, sí. Sí, hola Javier, Miguel Chacarte, Diario de Mallorca. Hola. Se lo preguntamos el otro día, tras el partido contra Almería, ¿entiende que el club no le haya ofrecido la renovación? Entiendo, claro, lo entiendo, sí, porque seguramente hay cosas que no, que el club no le gustaban o, no sé. Lo entiendo y lo respeto, soy gente de fútbol y no me, no me, es decir, estoy acostumbrado, si me apuras, a esto que estamos usando en el caos en la casa, los muebles, haciendo maletas y tal, estoy acostumbrado. Pasa que, bueno, yo creo que sí esto, es difícil porque Antonio Sánchez, que está por ahí, no sé si está Antonio, me lo dijo. Me hubiera gustado que me lo dijeras en la pretemporada, ¿te acuerdas, Antonio? Le dije, fíjate, Tony, vas a jugar menos, voy a traer volantes, igual te puedes ir, no sé qué. Y me dijo, me hubiera gustado que me lo dijeras en la pretemporada, ¿te acuerdas? Y le dije, no estaba tan seguro. A lo mejor no me lo dijo porque no estaban tan seguros, no lo sé, no sé por qué, pero a lo mejor yo mismo hablaba, decía que si no estaba el objetivo cumplido, pues tampoco era necesario. Los jugadores estaban metidos en lo suyo. A lo mejor si se anuncia desde antes que ya no estoy, pues a lo mejor alguno dirá, bueno, pues como este ya se va, ya no le hago caso. No sé, es que no lo sé, pero sí que sí sé que fue fuerte así de repente esto, saber que motivos tendrán y son valios, los argumentos siempre serán valios. Yo lo respeto y ya te digo, y dejo un gran grupo humano, eso es lo que mejor, el que venga va a encontrar aquí una familia y un trabajo bien hecho fuera del campo. Dentro a lo mejor no le gustó a nadie, pero a mí por lo menos me hicieron feliz. Juanmi. Mister, como es el fútbol, ¿no? Empezó en Getafe y acabará en Getafe, la etapa con el Mallorca. No me he dado cuenta. ¿Y qué hicimos ese día? No jodas, cabrón. Este, no, no, no sé, no sé, no, no, no me he dado cuenta de eso. Pero bien, bien. Sergio, que han sido 97 partidos, faltan dos de mañana, tres permanencias, una final de copa. Si tuviera que decidirme que subí con el Mallorca con una palabra o con dos momentos, ¿cuál sería? Uf, cariño, cariño, cariño. Esto es, buah. Cariño. Sí, nombre, José. Mister, comentaba usted que sus motivos tendrá la dirección deportiva para no verle ofrecio la renovación. Normal, es normal. En el cara a cara que tuvo usted a principio de semana. Pregúntale a Juanmi, que parece que estuvo ahí, Juanmi. Usted, sí. Le pasan todo a Juanmi, qué bárbaro. Éramos dos y lo puso a las dos horas. Pues, si no fue usted. Está como el del chino, ¿no? Sí, no fuiste tú. Pues descarta ya rápido. No, pero, Mister, simplemente, como a usted le gusta que le vean de cara, le fue de cara a Pablo Ortiz en esa charla, le explicó... Queda entre nosotros. Sí, sí, las cosas privadas quedan entre nosotros. Yo no utilizo a la prensa para mandar mensajes. No me gusta. ¿Alberto? Sí. Te veías mejor con el pelo tintado, hijo. Ahora, ahora, en verano otra vez. Mister, Almar, estamos hablando mucho de la dirección deportiva. ¿Tú tenías gasolina para seguir otro año más aquí en el Mallorca como entrenador? Buena pregunta, porque yo creo que sí. Habíamos hecho un muy bonito grupo. Uno va encontrando jugadores que, pues mira como Antonio, que lo veías descartado y terminó siendo para mí una enorme sorpresa. No sorpresa, pero un enorme crecimiento. Manu Morlanes, Sergi Darder, enorme crecimiento. Yo, Abdón, gente, le pongo nomes propios porque están aquí, porque vi su crecimiento. Lo vi, lo vi, lo vi. Y eso a mí me da mucha satisfacción, que estos, Javi, a ver, es que lo veo ahí también. Bueno, en general todos, pero el año que viene, con cuatro cositas o dos cositas, podemos hacer buenas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está. Tampoco les doy más vueltas, porque de verdad, soy gente de fútbol y lo entiendo. Y lo que digo siempre, la afición y el escudo, los demás, tarde o temprano, vamos de paso. José. Sí, mire, para usted esta semana, ¿cómo está siendo? ¿Cómo lo está viviendo? Caótica, hijo, no aguanto a mi mujer, qué bárbaro, cabrón. Tengo una hernia y carga aquí, carga por allá. Ayer, Joselito fue a mi casa, seis bolsas de ropa para tirar. Seis bolsas de ropa. Le digo, Silvia, ¿dónde cabía tanta cosa? No jodas, hijo. Caótica. Y a nivel emocional, Javier. Pues mira, no paro de verlos y llorar, fíjate tú, es difícil, es difícil porque, aunque no parezca, soy muy sensible. Y me cuesta verlos a la cara y saber que no los vas a volver a ver. Sí, en algún plano personal seguramente nos encontramos por ahí en el camino. No hay mayor satisfacción para mí como entrenador que jugadores que igual en un momento tuvimos diferencias, tal. Nos vemos en un futuro, en otro equipo, en un aeropuerto, y te saludan con una amabilidad o te mandan un mensaje. Hubo un jugador que no contaba yo con él, incluso el chico tenía contrato y en esa época se podía, para forzarlo a salir, lo separabas un poco del plantel y tal. Y dolía mucho. A mí comentaron que el chico estuviera por ahí, pero la directa me decía es que lo tengo que sacar, no es que el salario, cosas. Pues no para de mandar mensajes de agradecimiento por el trato y por la forma, yo era el que menos me esperaba, que ese era para insultarme, para meterme un leñazo en el este. Y esas cosas son las que me llevo, de verdad, que a lo mejor te diga, oye, gracias, a lo mejor no aprendí nada contigo, pero como persona no me fallaste. Eso me quedo. Vamos aquí con Luis Ángel. Hola Javier, Luis Ángel Trives de Abacadena COPE. ¿Cómo están los dedos? Perfecto. ¿Seguro? Agárrame el micrófono, cabrón. Ah, sí. Recuerdo una rueda de prensa que usted dijo, es un hombre de fútbol, intuyes cuando no vas a seguir o cuando tal. Sí, sí, sí. ¿Lo intuía usted? Lo intuí cuando empezaron a sacar nombres aquí, mi amigo, Juanmi. Bueno, dijiste que eran ocho, cabrón, no dijiste tú. Dijiste que sacaron, no. Cuando empezaron los nombres, dije, ah, caray, huele mal esto. Sí, porque el año pasado no sacaron nombres. Ya te digo. Llora por la nostalgia de decir adiós o por la alegría de haber vivido esto. ¿Cómo respondo a eso, hijo? Llora porque soy un chillón, cabrón, porque tengo sangre en las venas y porque tengo sentimientos, porque, porque, este, bueno, porque sí, pues soy sensibilote, ya te digo, porque me estoy haciendo mayor y porque me acuerdo de cosas, de momentos que no se van a repetir. Por eso lloro. ¿Alguna pregunta más y vamos acabando? Miguel. Sí, Javier. En estos dos años, sí, casi dos años, ¿cuál diría que es su mejor y su peor momento? El peor momento, el 2-6, sin lugar a dudas. Uf, qué noche más fea. 2-6 con Granada. Uf, qué malo pasé. Y el mejor, probablemente, la noche en San Sebastián. Fue una buena noche, sí. José, que se nos olvida que mañana hay partido contra el Getafe. Es verdad. ¿Cómo ha sido preparar esta semana? Bueno, pregunto algo, Juan. Mira, te digo la verdad, esto no ha sido, no ha sido, ha sido preciosa semana, la verdad, hermosa. Pero sí, a nivel deportivo, este, vamos a tratar de sacar a once valientes, que den lo que tengan, y esto, y, 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 y terminar bien la temporada, terminar bien este ciclo, que sería bonito, ¿no? No, no, no hacer, este, ningún partido de estos que, que nos dé igual, ¿no? Más allá de que ningún equipo se juega nada, pues siempre el jugar, el ser profesional, hasta el último instante, entregarte a la camiseta, cumplir tu contrato como profesional. Yo espero que mañana estemos a la altura, por lo menos, quizás, no sé si, si juguemos bien, mal o regular, pero el compromiso que tiene este club, este equipo, perdón, este grupo de seres humanos es fantástico. Está a prueba de, de fuego. Y mañana seguramente darán la cara. Luego nos podemos equivocar, yo el primero me equivoco en el planteamiento, en los cambios, en, en el mensaje, lo he hecho muchas veces, me he equivocado, pero siempre con, con compromiso, siempre, siempre. Y a nivel de bajas, Javier, que veo que Matia o Raico van, van de corto, ¿alguno? No, Raico sí viene con nosotros, aunque no quiera va a venir. Matia está afuera, Matia está afuera, Sib está afuera, eh, sí, te lo digo en inglés si quieres. Te dolió la otra en la mañana. Oye, hay un jugador, hubo un jugador que me hizo esta, la de Raico, la de Laring, ¿dónde está Laring? Se quiere escapar, va a salir pinche de Laring. Va a ir, Laring, ¿dónde está? Ah, sí, no, de dónde va a ir, eh. Esto, un jugador que me llegó un día, entrenó, entrenó bien, los coros, tal, los tácticos, fíjate, el día anterior al partido, y viene el doctor y me dice, no viaja, como que no viaja, se acaba de tirar coros. No, no viaje, y llámalo, y viene con una bolsa de hielo del tamaño de toda la pierna, así, ¿qué te pasó? No, este, no, es que, en la ducha, no sé, sí, en la ducha, este, si no juegas mañana, no juegas nunca más conmigo, cabrón, porque tengo un contrato por cuatro años, ¿cómo la ves? Jugó, el mejor del campo, el mejor, y este también, no vas a jugar, sí tú, pero vas a ir. Baja, Sib, esto, Mati, y, y, Copete, José, Arias Copete, que se nos borró también, qué grande, seguro tiene boda o tiene algo. José, Manuel, ese morrón, fíjate, mi mejor gallo se echó a la hora buena, qué barbaridad. ¿Estamos? ¿Estamos? Si no hay más preguntas, muchas gracias, lo dejamos aquí, y hasta mañana.